Hoy en TV Notas TV Así descubrimos a María, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, disfrutando de sus vacaciones en Cancún, Quintana Roo. La hermosa joven de 16 años de edad luce el enorme parecido que tiene con su mamá. Rafael Inclán disfruta de la vida al lado de su guapa novia Aranza, a quien le lleva 39 años de edad y lo que no ha sido ningún impedimento para que su relación funcione a pesar de que reconoció que la diferencia de edades le causa inseguridades. Luego de que la maestra Laura Palmer demandara a la mamá de Maritere Alessandri por despido injustificado, la conductora se defiende al afirmar que no será embargada como afirmó la ex trabajadora, a quien ya contrademandó por difamación. Tras varios días de agonía en un hospital al sur de la Ciudad de México, el chato cejudo, quien fuera el gran amigo de Carmen Salinas, murió hoy a las 6.04 de la tarde, víctima de cáncer en el hígado. Descanse en paz. Pequeña Suri Cruz llegó a los 6 años como la niña más rica del mundo. La hija de Katie Holmes y Tom Cruise festejó el día de ayer su cumpleaños y aunque no se sabe la cantidad que recibió como regalo, el año pasado su padre le obsequió 5 millones de dólares para afianzar su futuro. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.